Todavía recuerdo esos días en el que tenía mis Brawlers a 600 copas y no podía subir a más de 700 ni mucho menos a un rango 25 ya que me parecía algo imposible. Rápidamente busqué videos en YouTube y encontré contenido que realmente no ayuda mucho si quieres subir. Así que yo me esforcé y me propuse subir a todos los Brawlers y después recopilé toda esa experiencia personal en 5 tips más un bonus para traerles este video y que les sea de mucha utilidad. Si te gusta este contenido prepárate porque comenzamos inmediatamente. Tip número 1. Prioriza el meta. Lo primero que debes hacer es algo muy fácil. Si tal vez tienes poco rango 25 o por ahora ninguno, tu mejor opción siempre será jugar con los Brawlers más fuertes. Si no sabes de qué estoy hablando, cada cierto tiempo ocurren cambios de balance en el que bufean o nerfean a los Brawlers. Ahí es donde uno debe fijarse y de ahí saca la conclusión de que Brawlers están débiles, fuertes o rotísimos. Otra opción son los nuevos Brawlers que recién salen al juego ya que como es costumbre Supercellos pone un poquito demasiado rotos. Si estás empezando a subir tus Brawlers a 750, no sería muy recomendable usar Brawlers débiles ya que se te hará mucho más difícil en tu subida de copas. Mientras vayas subiendo y tengas más experiencia te aseguro que podrás subir a cualquiera en cualquier momento. Tip número 2. El mejor mapa para subir. Y ahora que ya escogiste tu Brawler con el que jugarás, debes saber que no todos los Brawlers van bien en todos los mapas. Por este motivo debes escoger el mejor modo y el mejor mapa para ti, no importa que no seas bueno ahí o que no te guste uno u otro modo de juego. Lo más adecuado siempre será la opción correcta. Por ejemplo, un lanzador como Tick va muy bien en muchos mapas de cada estelar o en algunos mapas con muros en dúo supervivencia. Así que por más de que no te gusten algunos modos, subirlos ahí será mucho más fácil. Recuerda, una buena elección acelerará tu subida de copas. Tip número 3. Dale uso. Lo que me sirvió mucho a mí es ir familiarizándome con el Brawler elegido antes de la partida. En ese tiempo solo se podía practicar en amistoso y no era tan productivo y efectivo. Pero hoy en día, con la ayuda de los mapas de la comunidad que agregó Supercell, puedes jugar tranquilamente sin el riesgo de perder copas. No creas que subir un rango 25 es difícil. Te va a parecer mucho más fácil si juegas de una forma decente. Por esto, si no juegas del todo bien, lo mejor es ir practicando un poco. Tampoco con esto vas a tener el nivel de Guiyu VX inmediatamente, pero al menos impondrás más habilidad atinando a los básicos o dominando la partida entera. Lo que yo hago al subir a rango 25 o rango 30 es jugar unas 5 a 10 partidas para ya sentirme más seguro al iniciar el push. Después, si veo que estoy fallando en alguna cosa, vuelvo algunas veces más a los mapas de comunidad hasta sentirme más seguro y voy practicando y corrigiendo mis errores ahí. Y si te está gustando este video, me puedes apoyar bastante dándole al botón rojo de suscribirse, ya que lamentablemente si no lo haces, se va a oxidar, se va a morir y pues... F. Tip número 4. Recibe apoyo. Tip número 4. Intenta jugar con amigos. Con randoms también se puede subir a un rango 25, pero si puedes conseguir un par de amigos o uno en caso de dúo, se te hará mucho más fácil. Yo sé por qué te lo digo. Pero ojo, este consejo es para facilitarte la misión. Si tú quieres subir a Tik en supervivencia solo en el mapa de invasión de la isla, lo puedes intentar, pero va a costarte muchísimo. O sea, casi imposible. El beneficio de jugar con amigos será que pueden elegir entre ustedes mismos el mejor combo de brawlers de ese momento, un buen modo y un buen mapa. Si es que te pasa como a muchos que no tienen compañeros para jugar, puedes entrar a clubes no muy bajos de copas e ir reclutando gente similar a tus copas para ir simpatizando con ellos y logres formar un equipo o unos compañeros para subir. Tip número 5. No te frustres. Esto seguramente te pase, así que presta mucha atención. El peor amigo del hombre es seguir jugando aún de perder varias copas y estar frustrado. Este es uno de los peores errores que también me pasan a mí de vez en cuando. Si has caído en el tilt y has bajado copas por cualquier motivo, no te desesperes. Siempre hay una solución y lo mejor es descansar. Si no quieres dejar el celular, puedes ir a una red social o ver un video en YouTube. Y si tal vez no quieres salir del mismo juego, puedes descansar jugando mapas de comunidad, eventos, etc. A veces el mayor error es después de perder copas seguir jugando para tratar de recuperarlas y muy probablemente hagas lo contrario. Así que evítalo al máximo. Y si te has quedado hasta aquí, te daré un bonus extra que te servirá siempre. Tip número 6. Sube al 100% tu nivel. Comprometete al máximo si es que de verdad quieres ese rango 25. Y cuando lo logres, sentirás esa gran satisfacción y verás que todo el esfuerzo no fue en vano y tuvo su recompensa. Si en serio quieres subir o recuperar copas, sube al máximo tu nivel. Y esto solamente se logra poniendo el mayor esfuerzo y el mayor empeño en lo que haces. No solo dentro del juego, sino en todo lo que harás. Y cuando lo consigas, que estoy muy seguro que lo harás, podrás subir a todos los brawlers cuando tú lo quieras, donde quieras, en el momento que quieras. Suscríbete para no perderte de nada y te deseo la mayor suerte en tus próximas partidas. Así que sin nada más que decirles, yo me despido. Soy Depp, nos vemos pronto. Adiós.